quedó sin trabajo y tiene un niño enfermo y yo ya es cirujano, porque ella era miembro del Camioneros Unidos, pero lamentablemente cometió una falla y por esta razón se tuvo que sacar del grupo, y yo nada más le hice una sola llamada a mi hermano de los Camioneros Unidos, al presidente Juan Salcedo, y de una vez Juan Salcedo resolvió de una vez, me dijo, ah no, pues vamos a llamarlo, vamos a dar otra oportunidad, y lo entró nuevamente al grupo, llamó a una compañía, le dio tal información, y ya posiblemente que del viernes al lunes ya está trabajando otra vez, ya se está haciendo el examen, el físico se está haciendo hidrotest y va para adentro otra vez, o sea, no podemos querer los beneficios, también tenemos que dar apoyo, si somos como un gremio, estamos creciendo, tenemos que dar la cara, para que cuando llegue la circunstancia, damos un apoyo, una ayuda, pues nuestro presidente pueda ayudar, pero bueno, tú querer los beneficios, pero y el sacrificio, no podemos dejar a un solo, ni a un grupito, tenemos que apoyarnos como lo que somos, somos un gremio, somos un gremio, somos uno solo, somos Camioneros Unidos, por eso se llama Unidos, entonces, por favor, las reuniones, de verdad que sí, así que, vamos, vamos a dar apoyo, hay personas que necesitan de nosotros, y nosotros también, debemos estar ahí, necesitan de nosotros, entonces, mucho lo que Juan está haciendo, para ayudarnos a nosotros, sin ningún tipo de beneficio, a eso lo que él está haciendo, no lo hace nadie, en este país, lamentablemente, nadie está para nadie, aquí nadie le importa la vida de nadie, y él se está sacrificando, dejar de hacer cosas con su familia, para darnos soporte a nosotros, o sea, eso es acto de admiración, lo que él está haciendo, no lo hace nadie, y ustedes lo saben, que es así, aquí nadie se anda preocupando por nadie, aquí nadie le importa lo que pasa, yo misma digo, a veces veo un camión quedado por ahí, y lo que hago, que acelero, no, yo voy aquí por un reloj, yo me tengo que ir, voy por una parada, pero si fuéramos nosotros, que no nos va a gustar, que alguien se pare y nos diga, está todo bien, necesito un recebo, necesito un número, necesito una ayuda, a veces cuando viene a ver algo, que hasta nosotros mismos lo caigamos en los camiones, y si nos paramos y le podemos facilitar eso, estamos resolviendo también que un compañero llegue a tiempo a su parada, entonces tenemos que poner a veces como en el lugar del otro, tenemos que ser un poquito más dependientes en nuestra situación, en nuestros problemas, no, hay demasiadas personas que necesitan de nosotros, entonces vamos a aplicarnos, vamos a ayudar, entonces la mejor forma es dándonos a conocer, vamos a conocer como los camioneros unidos, como el gremio que somos, para poder así, podernos, donde quiera que lleguemos, podernos identificar, y que cada uno sepa qué es lo que es camioneros unidos, y que cada vez llevar más miembros, todo camionero conoce un amigo, todo camionero, que también es camionero, entonces vamos a invitarlo a la reunión, vamos a llevarlo, no vamos nada más a vender lo negativo de la persona, vendemos también las cosas positivas, porque lo que Juan hace, créeme que es acto de admiración, de verdad que sí. Dice Rosa Falcón, tener empatía con los demás. Exacto, sí, claro. Eso es así, 100%. Y no...